¿Nos gustaría recordar todo en nuestra vida? Eso es lo que permitirá esta pequeña cámara de fotos. Se llama Memoto y aunque aún es un proyecto, realiza fotos automáticas cada 30 segundos. Es decir, casi 3.000 instantáneas diarias. A mí no me gusta. A mí me parece excesivo. La iniciativa de esta cámara parece sacada de una película de ciencia ficción, en la que todo lo que vemos con nuestros ojos acabará convirtiéndose en una imagen digital. ¿Puedes rebobinar sus últimas 24 horas a cuádruple y velocidad, por favor? El control absoluto puede ser uno de los problemas de tener todo lo que hacemos en imágenes, pero hay más inconvenientes. El problema es que estamos sacando fotos sin que la gente necesariamente lo sepa, sin que necesariamente a lo mejor nosotros sepamos si tenemos derecho a sacar fotos en ese lugar o no. No todos los lugares son lugares igualmente públicos. Memoto podría vulnerar el derecho a la intimidad, aunque según sus creadores está pensada para ayudar a personas con problemas de memoria. Desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos. Para el resto el problema sería que las relaciones personales se complicarían. Dime que me miras como lo miras a él. Si todo está grabado desaparece la posibilidad de mentir y con ello las relaciones sociales tal y como las conocemos. Solo hablábamos. No decir siempre la verdad es un aspecto necesario para nuestras relaciones sociales. Un buen motivo para recordar que nuestro cerebro es más listo que una cámara porque... Porque hay cosas que te pasan que no te apetece recordarlas. Y elegir nuestros recuerdos es quizá una de las pocas libertades reales que aún nos quedan. Cuando despierte los recuerdos que hemos detallado estarán marchitos y habrán desaparecido. Como los de un sueño al despertar.